Bueno, no hay nada más tema para tratar. Voy a invitar a la concejal Diegues. Perdón. ¿Usted quiere la palabra? Sí, señor presidente. Bueno, ahora la aclaración que todo el concejal podrá tratar de temas varios refiriéndose a la orden del día. Aquí es la aclaración que usted quiere hacer. Sí, señor presidente. Es justamente la orden del día. Muy bien. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya que ha sido sacado de la orden del día temas varios, ya que el concejal Pastor en la sesión pasada solicitó que se saque del orden del día porque no existía en el reglamento interno. Hay muchas cosas que el concejal Pastor no sabe o no ha leído o no ha interpretado del reglamento interno, ya que dice que todo proyecto elevado por el departamento ejecutivo debe ser enviado a comisión. Cuando uno hace una lectura y quiere hacer cumplir algo, tiene que hacerlo cumplir desde el principio hasta el final. Cosa que el concejal Pastor no lo está haciendo. Bueno, lo que quiero aclarar en principio, bueno, no sabía si decírselo personalmente a este tema que voy a aclarar por escrito, pero decidí que conste en acta, así que decidí pasarlo por esta sesión. Bueno, la verdad que es una falta de compromiso, falta de seriedad. O sea, el tema de cómo usted maneja las cosas, señor presidente, en este concepto. Perdón, perdón. Hice una aclaración antes de darle la palabra. Le dije que si usted quería tratar sobre el tema de la orden del día, podía tratar. Si usted después quiere agregar algo más o quiere hablar conmigo, tenemos agresitos a aconsejarle para poder seguir tratando los temas. Pero fue claro en el concepto. Sí. Dije, si usted quiere agregar algo, aconsejar, hágalo sobre referente a los temas de orden del día. Exactamente. Usted no me deja terminar, así que no se va a dar cuenta si es por el orden del día. Pero en realidad es un tema por la modificación de horario que se hizo en el orden del día. ¿Usted lo tiene? Exactamente. Así que, bueno, lo que le digo, señor presidente, que me parece que es una falta de seriedad tremenda de la manera que usted maneja las cosas. En la semana del 16 de mayo, y se lo voy a leer porque lo inscribí, nos informa la secretaria del Consejo Deliberante que la sesión del viernes al 25 de mayo, por ser feriado, se realizaría el martes 24 de mayo, a las 20.30 horas. No. Pero como... No, perdón. Tiene una confrontación. En ningún momento se ha dicho que se iba a hacer el 24. Un comentario, no fue una información. No, no. Estamos metiendo las cosas. ¿Puedo continuar, señor presidente? No, no. Lo que le quiero aclarar es que te está haciendo de los temas. No, no. Que en realidad... Porque te está sabiendo de algo que no corresponde, ¿sabes? Te vuelvo a permitir. O tratamos los temas. Si usted quiere hacer aclaración de los temas que se trataron a la orden del día, lo tratamos. Si usted quiere discutir sobre la observación que hizo el presidente de cambio de defensa, le dije, la invito al recinto cuando lo podemos discutir. Esto no es tan la orden del día para discutirlo. No podemos ir al barrio reciente, pero... Lo podemos ir al recinto de los concejales. Estoy aclarando, pero parece que no escuchar. Exactamente. Si usted quiere hacer una aclaración sobre los temas tratados, le doy la palabra. Si usted quiere dar algo más, yo la invito a pasar al recinto donde discuten los concejales y podemos aclarar esto que usted quiere aclarar. Y en otro momento, bueno, acá se yo podrá sacarlo. ¿Me entiende? No, voy a aclarar un tema del horario, señor presidente. Y no sé qué... Segundo, pero no se está grabando. No se está grabando. ¿Para qué te daba la palabra? Después lo otro, si lo quería discutir, democracia y todo lo demás, lo discutimos ahí. No, no. ¿Usted concentra la palabra? Sí, yo primero quisiera, si usted me lo permite, contestarle... Yo no voy a tocar temas, no voy a tocar en temas varios. Yo no finalicé, perdón. Como usted no se refería a los temas de la orden de la tienda, di por finalizado... Yo creo que el concejal Pastor tampoco. El concejal Pastor, usted le dijo por respecto a que no me ha leído el reglamento. Entonces, tiene derecho a una respuesta, que sí está... No, perdón, señor presidente. ¿El reglamento qué? Para algunos y para otros no. Me parece que está, pero totalmente fuera del reglamento. Si yo no puedo hacer un comentario con respecto al orden del día, creo que el concejal Pastor tampoco. O también va a haber preferencias porque se cambie el horario para ir a una fiesta y no porque los concejales tenemos muchas actividades para hacer. Escucha, le voy a pedir al concejal que tenga la matrimonialidad, porque doy finalizada para ver la orden del 60. Gracias por ver el video.